Hasta el Parque Calderón del Cantón Santa Rosa llegaron elementos de la Policía Nacional alertados por el EQ911 ante la novedad de que adolescentes estaban posiblemente consumiendo sustancias catalogadas a fiscalización además de licor. Y otras unidades más educativas se encontraban consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, de igual manera bebidas alcohólicas, en el punto se ha realizado el respectivo registro encontrando en el lugar diferentes botellas de licores. Una vez llevados hasta el comando de la policía, estos se comunicaron con sus padres para que puedan ser entregados a través de un acta que se les incentiva a que se comprometan a cuidar a sus hijos, quienes en vez de salir de clases e ir a casa se quedan deambulando por la calle. Correcto, es así, que se les hace un llamado a los padres para que tengan en consideración y en cuenta más que todo los horarios de ingreso y de salida de sus hijos para evitar este tipo de novedades y que nos colaboren como Policía Nacional para evitar algún tipo de hecho delictivo y que sean víctimas de la delincuencia, de igual manera los jóvenes en estos lugares. El llamado fue a los padres a que estén pendientes de los horarios de sus hijos para así controlar a qué hora llegan a sus casas y evitar que en la calle, ante tantos peligros que hoy en día suceden, les pase algo. Marta Contento, Fusión Informativa. Marta Contento, Fusión Informativa. Marta Contento, Fusión Informativa. Marta Contento, Fusión Informativa.